Bienvenidos a Campamento de Esventura, el lugar donde todo puede pasar, aunque probablemente no sea nada bueno. Estamos a kilómetros de la civilización, rodeados de un bosque inexplorado. Esto no será un paseo en el parque, estamos hablando de un bosque con animales salvajes, lluvias torrenciales y extremas olas de calor. La verdad espero que esos campistas estén preparados para lo peor, porque eso es lo que les espera. Claramente no es un paraíso, pero no se preocupen, nuestros competidores están en buenas manos. Soy Trevor McGregor y este es mi compañero Derek Johnson. Y haremos nuestro mejor esfuerzo para que todos nuestros campistas tengan la peor experiencia posible. Lo que Derek intenta decir es… En este programa nada será fácil. Cada semana nuestros campistas tendrán que superar desafíos y eliminaciones, donde enfrentarán el juicio de sus compañeros de equipo. Y esto es solo el principio. Así que si están listos para ver a un grupo de desconocidos luchar por un millón de dólares, o simplemente disfrutar ver a otros sufrir, no se pierdan ¡Campamento de Esventura! Bueno... ¡Gracias! ¡Llegamos! ¡Todos afuera! ¡Finalmente han llegado! ¡Demos la bienvenida! Will, Ashley, Alec, Lil, Nick, Eli y Gaby Ustedes serán el equipo Púrpura Soy Lil, líder nacional de las niñas exploradoras Voy a ganar ese millón de dólares y lo haré por mis niñas Haré lo que sea necesario ¡Adelante! Dan, Gret, Tom, Jake, Drew, Fiore y Miriam Ustedes serán el equipo turquesa Ustedes están mirando a la futura ganadora de la temporada Mi nombre es Gret y sé perfectamente cómo jugar con la mente de estos perdedores Una vez gané un concurso de belleza porque las concursantes se enfermaron misteriosamente Ese millón de dólares será mío ¡Bienvenidos! ¿Están listos para la aventura de sus vidas? Siempre me ha encantado tu entusiasmo, Trevor Pero seamos claros Ustedes van a necesitar mucho más que entusiasmo para sobrevivir aquí Ay, no hagan caso a Derek Él solo está de mal humor porque se olvidó su café esta mañana Este lugar es increíble y estoy seguro de que todos tendrán una experiencia inolvidable ¡Genial! ¡Pido la litera de arriba! ¡Ay, ojalá tengamos la cabaña del lago! ¡Oh, olvide decirlo! ¡No hay cabañas! De hecho, lo único que hay es un extenso bosque ¡Lo que faltaba! ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Por qué no nos dijeron eso antes de venir? Durante las siguientes semanas sus únicas provisiones serán una tienda, un machete y una olla No habrá cabañas, comida y ningún suministro Todo deberán buscarlo ustedes Aunque habrá una forma de obtener provisiones extra ganando los desafíos Acá tienen un mapa para cada equipo que los guiará a la zona donde se encuentra su tienda ¡Ahora, muévanse! ¡Uy, qué alegría! No puedo creer que me hayan seleccionado Amo todo de los campamentos de verano La naturaleza, el sonido de los pájaros, el aire fresco Bueno, una actitud positiva no está de más ¿Podría alguien llevarme esta maleta? Pagaré lo que sea Pesa demasiado ¡Tú tranquilo! Yo me la llevo, sin propina También me puedo llevar tu equipaje, si quieres ¡Oh, no te preocupes! ¡Puedo sola! ¿Aún falta mucho? Según el mapa, estamos a dos kilómetros Oh, ¿necesitas que lleve tu maleta? ¡No necesito tu ayuda! Yo jamás le confiaría aquí a nadie en mi equipaje He visto este tipo de programas ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás vestido así? ¡Qué sorpresa! ¡Otro joven mocoso al que le encanta vestirse para llamar la atención! En realidad, no puedo exponerme mucho al sol Mi piel es algo sensible ¿Qué? Hey, niña, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Fiore ¿Qué haces aquí? No lo sé Mis papás están algo mal de dinero Así que aceptaron enviarme aquí a cambio de un pago ¡Guau! Eso es un poco cruel ¿Y tú cómo te llamas? No te has presentado No hablas Es un gusto conocerte Me gustaría saber quién escogió los equipos Y por qué en el mío hay una anciana, una niña y cuatro sujetos que parece que nunca les ha dado el sol ¿Cómo puedes estar usando un traje aquí? La costumbre ¡Oh, por Dios! ¿Tus cinturones de cuero? ¿Sabes cuántos animales tuvieron que morir por eso? No te preocupes, linda No es piel de tu gato Si no te interesa la vida de los animales A mí podría no interesarme la tuya ¡Hey, hey! Chicos, estamos aquí para trabajar en equipo Así que mantengamos la compostura y sigamos adelante ¿Ok? A veces puedo llegar a alterarme un poquito Pero es algo que no logro controlar Así que prefiero ver el lado positivo de las cosas Llegamos ¿Qué haremos? Es importante hacer fuego antes de que oscurezca Muy bien, voy a empezar con eso ¿Me ayudas, Jake? ¡Claro! Ok, puedo hacer fuego Pero me tomará unos 30 minutos Hay una manera más rápida ¿Qué tienes en mente? ¡Oh, claro! ¡Qué listo! ¡Sí, lo lograste! Muy bien Iré con Nicalago por agua Ashley y Will pueden ir a explorar la zona Y buscar algo de comida Los demás ¿Podrían cuidar el fuego? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Jake! ¡Sopla! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Eso fue rápido ¿Cómo eres tan bueno en esto? Yo vi un programa de supervivencia Sí ¡Ay, me encanta tu cabello! ¿Lo cuidas con algún producto especial? Gracias No realmente Solo un acondicionador natural ¡Genial! ¡Me encantan los productos naturales! ¿Qué estás leyendo? ¿Hm? Es un libro sobre supervivencia en lugares aislados Ha de ser de ayuda ¿Te gusta leer? Sí Aunque prefiero leer en mi celular Y no en papel Así no vivo sabiendo que árboles están siendo asesinados por mi culpa Gracias por calmar la situación con Gaby Esa chica me asusta un poco Lo sé Parece ser algo Complicada Pero podemos lidiar con eso Admiro todo lo que haces Me gustaría haber aprendido ese tipo de cosas ¿Nunca has acampado? No No he salido mucho de casa ¿Por qué? Mis padres Son algo Sobreprotectores ¿Vives con tus padres? ¿Qué edad tienes? Tengo 26 Hace un par de semanas discutí con ellos Y me fui de casa Y ahora estoy aquí Solo para molestarles un poco Juzgando por donde estamos Ya está funcionando Este bosque es enorme ¿Vives en la ciudad? Sí Te nota Te ves algo intimidado Lo estoy Solo que no he estado en un campamento así ¿Qué hay de ti? Vivo en un lugar similar a este Créeme Todo va a estar bien ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que nos ataque un animal salvaje? ¿Que nos quedemos sin comida y sin agua? ¿Que un incendio forestal los mate a todos? No sobrepienses Sobre la comida Ya está resuelto Mira Chicos Ya tenemos el agua ¿Encontraron algo? Pues encontramos esto Yo las bajo Sobrevivir es una parte importante de este show Para ganar necesitas amigos y aliados Oigan Sé que tal vez salgo pronto para esto Pero Tal vez podríamos trabajar juntos He visto que se iban bien Al igual que Nick y yo ¿Qué tal si hacemos una alianza? Es una gran idea ¡Claro! Podemos protegernos y llegar los cuatro a la fusión ¡Yo le entro! ¡Atención campistas! Nos vemos en 20 minutos en la zona de desafíos La cual encontrarán en sus mapas Bien Es hora de irnos Bienvenidos a su primer desafío Pero antes Tenemos un pequeño giro ¿Giro? Pero me mareo fácilmente En este juego Nunca deberían sentirse a salvo Ya que ahora mismo Votarán para expulsar a alguien de cada equipo ¿Qué? Así es Les daremos un trozo de papel Donde deberán escribir el nombre de la persona Que quieran fuera Y depositarlo en estas urnas Oh no ¿Expulsar a alguien tan pronto? Pensé que primero tendríamos un desafío Supongo que será entre Miriam o Fiore Bien Ya contamos los votos Las personas expulsadas son Gaby del equipo púrpura Y Fiore del turquesa ¿Qué? ¿Por qué yo? ¡Pagarán por esto! Oh Lo siento Pero al menos la anciana sabe leer Tenemos que mantener al equipo fuerte Fiore y Gaby Están expulsadas de sus equipos Pero no de la competencia Irán al equipo contrario ¡Yupi! ¿Votaste por mí? No No fui yo Gracias Espero verte pronto Esto es un recordatorio de lo importantes que son las primeras impresiones Y una mala puede enviarte a casa Hora de iniciar el reto Y les tengo una sorpresa Nadie será eliminado hoy Únicamente en esta ocasión jugarán por una recompensa Unas bolsas de dormir Oh, las van a necesitar Porque las noches son un poco frías Pero está bien Si algo sucede los reemplazaremos con alguien de la lista de espera Les explicaré el desafío Cada equipo tendrá una zona marcada con una bandera Uno de ustedes estará encargado de sostenerla Mientras los demás tendrán pistolas de paintball para atacar al equipo contrario Y así proteger su bandera El primer equipo enroba la bandera contraria y traerla a la zona central se llevan a recompensa ¿Alguna duda? Si nos cae pintura, ¿estamos fuera del desafío? Nah, las pistolas de paintball son para defenderse y distraer a los demás Pueden caminar hasta sus bases y les daremos unos minutos para que planeen su estrategia Bien equipo, este es el plan Miriam tiene la bandera mientras las chicas la protegen Nosotros vamos a atacar e intentar robarla de ellos Ok Willy y yo podemos quedarnos cuidando la bandera y a Fiore Suena bien, los demás podemos ir a atacar Este desafío inicia ahora Parece que no te querían mucho en el otro equipo, ¿verdad? Eso creo Entiendo por qué odian tanto tu personalidad Pero ya sabes, yo puedo tolerarte ¿En serio? ¿Serías mi amiga? No, pero podemos ser aliadas Es mejor eso que nada Supongo ¿Qué dices, Miriam? ¿Alianza de chicas? Mientras no sea yo, yo votaría por cualquiera ¿Estás bien? Te ves algo perdida Sí, es solo que en el otro equipo fueron muy groseros conmigo No era necesario hablarle así a una niña ¿Cuántos años tienes? Tengo seis ¡Justo como mi hermanita! No te preocupes, te protegeré ¿Qué hace una niña participando en esto? No puedo imaginar a mi hermanita en un show tan peligroso ¿Escucharon eso? Vienen los del otro equipo Esto es lo que haremos Ustedes ataquen y mantengan los distraídos Yo tomaré otro camino y robaré la bandera ¡Genial! ¡Ve! ¡Quédense ahí! ¡Quién quiera que seas! ¡No permitiremos que te lleves la bandera! ¡Wil! ¡Ve a llamar a los demás! ¡Entrega esa bandera! ¿Ok? ¿Elly? ¿Nick? ¡Cúmlanme! ¡Au! ¡Auch! No puedo ver nada Solo dame la bandera y nadie saldrá herido ¿Me estás amenazando? Solo digo Y luego le dije no No puedes cortar estos árboles para poner una tienda aquí Pero no escuchó Y lo hizo de todas maneras Por lo que el día antes de la inauguración ¡Rompí todas sus ventanas! Y llené de pintura todo el lugar Debiste verlo Una obra de arte Yo no quería Pero me vi obligada No puedes hacerle ese tipo de cosas a la naturaleza Y salirte con la tuya Y lo peor es que al día siguiente recibí una llamada de... ¡La bandera se la está llevando! ¡No, no! Tom es el primero en llegar ¡Viejo! Te equivocaste de bandera ¿Qué? Por lo que Lee le da la victoria a su equipo ¿No me querían en su equipo? ¿Qué se siente ser humillado por una niña de 6 años? ¡Wow, Fioré! ¿Cómo se te ocurrió hacer una bandera falsa? ¡No fui yo! Eh... ¡Aleg me la dio! ¡Oh! ¿Cierto, Alec? Bueno... Sí Yo se la di Equipo Púrpura Pueden venir por sus bolsas de dormir Y regresar a su tienda Quiero darles las gracias No me sentí incluida en el otro equipo Y aquí todos me hicieron sentir bienvenida ¡Buenas noches! Buenas noches Que descanses, Fioré Will ¿Estás bien? Sí Solo que esto Es un... Poquito vergonzoso Pero me da mucho miedo a la oscuridad ¡Oh! No pasa nada Estoy aquí contigo Perdón por molestar Ya te acostumbrarás a esto Todo va a estar bien Muchas gracias Oye ¿Por qué me diste el crédito por lo de la bandera? Jeje Es solo que... Prefiero pasar desapercibida Bueno Bien hecho, niña Nos diste la victoria hoy ¿Podrías guardarme ese secretito? Claro Soy bueno guardando secretos Estos pelmazos realmente se están creyendo la historia de que soy una niñita indefensa Al final Todo esto me sirve para mi beneficio Porque cuando menos se lo esperen Van a caer ¡Suscríbete al canal! Oh, hola a todos Debido a que no tuvimos eliminación hoy La producción pensó que sería bueno que yo saludara a los patreons Probemos que no, ¿les parece? Los saludos especiales son para... Froggie RFF Brandon Cárdenas Prion Thomas José Moreno López Kathy Quby Michael Horowitz Holden M Yvonne Sillas Spicy Kimba Nightmare Foxy 30,000 Oliver Vera Vispa King TedeFan 2077 Hailey Sofía Miller Sofía Miller Ares Epic Username Alicia Maxwell Alicia Maxwell Alicia Maxwell Aliway Damien James Strickland Riley Hemsley Ale Donkot Tomu Cyrus Reciere Alaya Kinnard Angeline F Angeline F Imer Superhero Cat Dona Vaider Supremacy Gabby Sunflower Ignacio Santana Sarate Josh Muster Molly Merced Patricia Kovacs Owen Peters Mateo DF Creeperdonex Devon Wilson Nick Hakuna Y Yueyu17 Muchísimas gracias a todos ¡Mua! ¡Mua! ¡Ustedes hacen este show increíble! ¡Nos vemos luego!